América Latina, vamos en este momento a enfocar la atención en Argentina. Tema de conversación que comenzó ayer cuando se dio a conocer la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez, quien acusaba al ex mandatario argentino Alberto Fernández, decía que la golpeaba y que además la acosaba con una psicología o psicoterror, con acoso a diario inclusive. Esto trajo por supuesto la reacción de diferentes personas. Hoy hablamos por supuesto del presidente de Argentina Javier Milei, quien hizo un comunicado a través de sus redes sociales. Vamos a mirar un poco de lo que decía Javier Milei en pantalla, dijo la hipocresía progresista, un poco hace referencia a lo que fue la estafa de la que dice Javier Milei, y se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos. Esto por crear el Ministerio de la Mujer, pero no condecirse con los valores. Esto era lo que hace referencia en este comunicado. También hizo, llamó la atención de la ministra de Seguridad de Argentina, la señora Patricia Bullrich, quien emitió sus comentarios al respecto de este caso. Vamos a escuchar lo que decía Bullrich. Ministra, la llevo ahora a este tema porque usted anunció ayer la intención del gobierno de enviar al Congreso un proyecto de ley sobre violencia intrafamiliar. Y tenemos hoy en todos los diarios del mundo la noticia de la denuncia de una ex primera dama contra el expresidente Alberto Fernández. ¿Qué reflexiones tiene al respecto? Bueno, en primer lugar les quiero decir que la propuesta que yo plantee sobre la ley de violencia intrafamiliar y de género lo hice antes de enterarme lo que había pasado con el expresidente. Así que hay una comisión en marcha que dirige la doctora Alejandra Monteoliva. Es un proyecto que ya estaba en marcha y que ayer me lo preguntó alguien y lo expliqué. Y cuatro horas después nos enteramos. Como Ministra de Seguridad, para mí el trato es igual para todos los ciudadanos. Digamos, los violentos que le pegan a sus familias, a sus mujeres, merecen realmente la pena que el Código Penal tiene previsto para estos casos. No sabemos la severidad, eso lo dirá el juez. No somos nosotros los que ponemos las penas. Y después como Argentina me da vergüenza que un expresidente de la nación esté hoy en los diarios del mundo entero por violencia de género. Eso es algo que nos entristece porque nosotros queremos que cualquier expresidente de la nación sea una persona respetada y no sea una persona que se lo recuerde por su violencia o por este tipo de situaciones. Pero simplemente quiero decir eso. Será la justicia la que finalmente decida. Ahí estaban las palabras de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Dijo, sería lamentable tener que recordarlo como alguien que era violento y los violentos deben pagar y será la justicia la que se encargue. También desde el actual gobierno hablaba el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, al respecto cuando fue interrogado y esto dijo. Respecto a la causa o lo que se conoció ayer, con respecto a la supuesta violencia familiar o lo sufrido por la ex primera dama, nuestra posición es la misma como en cualquier caso y en este caso puntual que infiere o que está involucrado el expresidente de la nación, por supuesto que vamos a colaborar con la justicia, por supuesto que vamos a aportar todo lo que la justicia nos pida y que nosotros podamos estar dentro de nuestras posibilidades a aportar. Lamentamos cualquier hecho de violencia, sea este, si es que efectivamente la justicia así lo determina o cualquier otro y de hecho ayer, bueno, me parece que todo esto sirvió más allá de el lamentable, triste y bochornoso episodio de la denuncia o que involucra al expresidente. Recordar que efectivamente las líneas y la asistencia, más allá de lo que han dicho, que lo hemos desfinanciado, que hemos hecho no sé qué cosa con la línea de ayuda a las víctimas, la línea sigue funcionando y efectivamente está ahí para asistir a las víctimas de violencia familiar. Así que, bueno, no hay mucho para decir, apelando como en cada causa que la justicia sea lo más, funcione de la manera más rápida posible y en tal caso, si hay algún culpable que vaya a preso, por supuesto. Si hay algún culpable que vaya a preso, es lo que decía el señor Manuel Adorni, el vocero presidencial, hoy cuando se le entrevistaba, por supuesto, en esa conferencia y este era el caso de conversación. La denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez sobre Alberto Fernández, el otrora presidente de Argentina. Veremos cómo continúa esta situación.